Después de hablar estos últimos días con el candidato que Su Majestad el Rey nominó para ser candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón, y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las votaciones previstas para el mismo jueves.